Buenas amigos seguidores de Madrid Audio, hoy vamos a hablaros del tema de los sensores de marcha atrás. Nuestro sensor siempre hacemos hincapié en una instalación premium. En este caso como veis tenemos un mini y un BMW. ¿Por qué nuestros sensores son los mejores? Son unos sensores que van a ras de paragolpes con la misma estética de origen, se pintan del mismo color y son cápsulas extra planas y fijaros qué terminación más limpia queda en nuestro vehículo. Es más, se podría decir perfectamente que este coche viene con los sensores montados de origen. Luego la instalación es una instalación que no se ve absolutamente nada y es acústica. Nuestro sensor en cuanto metemos marcha atrás nos empieza a pitar y cuando se queda un pi continuo nos está dejando una distancia de más o menos 10-15 centímetros. También se puede colocar una pequeña pantalla o display tipo Mercedes que se va iluminando de menos a más verde, naranja y rojo a la vez que se va escuchando los sensores acústicamente. También tenemos otra opción como en BMW. En este caso igual los sensores quedan a ras de paragolpes, están pintados del mismo color, siempre respetamos el mismo código de color del vehículo y en el caso de BMW en la propia pantalla aparecen los sensores y también aparece la cámara de marcha atrás que le hemos puesto. Es una manera muy económica de poder tener unos sensores para seguridad en nuestro coche y proteger nuestro vehículo sin arañazos ni golpes y sobre todo a la hora de que se nos pueda meter algún volardo o algún niño a recoger una pelota, etcétera.